¿Cuál es tu problema? Lamento no poder ayudarlos, de verdad, en serio, pero no tenías que hacerme algo así. ¿Qué? ¿Crees que yo lo hice? Ah, sí, sí, la televisión de repente se encendió y apareció el control frente a ti. Ah, entonces soy mentirosa. Si la bota te queda... ¿Qué dijiste? Que si la bota te queda... Con que sí, comisario. ¿Eres muy valiente? ¡Recláctate, horror! ¿No crees que porque eres niña voy a dejar que hagas esto? ¡Eso es, Cody! ¡Dejen de pelear ahora!